El gato con más huevos de la historia que pueda haber Bueno, normal, y yo soy un robot y yo pues soy un gato de la agilidad, papá Todos estos huevos de Shork los devorarán, no puede ser esto No soy tan rápido como tú, seguro que no son metálicos Con este pin, mi papá lo reconocerá, sabrá que lo son a mí Ojo ¿Cuántos pin tenemos? Abre la puerta A ver, pero... ¿Yo tenía más pin? Vamos Aca Eh Ojo Sí, amigo, por eso fracasaron Siempre la misma miedo Callejón sin salida Bueno Hay que correr Mierda, 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 mierda Vamos Vamos, gato uno, vamos, gato uno, vamos, gato uno No alcanzan igual Pesadilla Coyo ¿Qué andas retrol, amigo? Toma Yo en tu casa Madre Salí, puto Tengo que ser un gato, bro Que bro, que bro, que bro, que bro Ay Mi madre, viejo Se sacó la re puta madre Sí El gatito Me encanta Puta madre Este gato debería tener las patas más fracturas que las patas No están Eso, salate la pata Salate la pata chupándotela Ejo, ejo, ejo Vamos A ver si estoy Bueno, igual Esta zona es como un poco en plan Hmm Nadie podría haberla echado durante una nación Oh Estormento there No Ooooo Asp Toma Un poco Dios Santo Que estoy más estresado Que la re puta No te puedo creer Joder, loco Hostia, mira Cinemática, que va a pasar Mira chaval, hermoso, buenita la canción, momento de paz, momento de relajación, muy bien, con la cañita ahí, muy lindo, muy lindo, no, de verdad, este juego es hermoso chaval No, sigue, sigue poniéndome esa música, por favor, no la pares No la pares, por favor, no la pares Vamos, que estoy re loco, la revivo, perro ¿Qué pasa acá? Elige un objeto Para usarlo No tenemos Pero parece que les hace falta alguna otra Sí Sí, la verdad que sí A ver, cable viene para acá Por aquí Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Por acá, entra el cable Hostia ¿Y esto? Musica suspenso Hijo de la gran Uh, shit Vamos a bajar ¡Ay! ¿Está vivo? Sí ¿Está vivo ojo? Eh Espera, no eres un sur ¿Quién eres? Casi te cagas, eh Imagínate si hubiera sido un sur Ese es mi pin ¿Cómo lo pasiste? ¿Te manda mi hijo? Hacemos Qué listo eres Llevo siglos Allí Solo Vine a este lugar para probar mi defensor Pero no salió según lo planeado Siglos Coño Pero Qué puta Y el otro pendejo Que Como tan tonto Loco Como tan tonto En plan Siglos Y dice años Y que no se haya ocurrido nada Ojalá pudiera volver a casa Extrañamente Bueno Son siglos Fíjate Siglos Siglos que No hubo ningún cambio O sea Básicamente Cuando se fueron Los amigos Del otro Del otro robot De Momo Llevaba Siglos O sea Llega el gato Esto Esto no sé No es coincidencia O sea No es coincidencia Si es coincidencia Pero Fua Potente Puedes revisar un poco la casa Si quieres No tengo ni idea De cómo escapar De aquí Bueno ¿Cómo sigue vivo? ¿Eh? ¿Cómo sigue vivo? Sí Lo recuerdo Vamos Chaval Un poco de radio Para Para la Para la Para la Para la ¿Qué? El gato mamado El gato mamado Gato crack Gato pro Bien 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 ¿Qué pasa? Ojalá Puta Te voy a reventar Toma este fusible De nuevo Ok El generador A dar mucho ruido Cuando se enciende Eso llamará la atención Una vez que regrese El generador Es posible que pueda cargar Ok Ahora tienes que seguir Este cable Y cambiar el fusible Y volver aquí Vale Bueno Sí que es ágil Coño La verdad Aparte que con el tamaño Dejo picado Que les cueste Todo Hay que salir a arrancar Corre perro Está listo Fua Vale Corre 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 Wow Eso No entendí ni una puta Si, monta, lo monta, lo monta Me gusta la idea Hay que empezar Vale En tu elegante drone No voy a funcionar con una fuente de energía tan pequeñita Que pro Que pro doc Por weones Yo no sé si lo Te sigo doc Te imagino A él no le hace nada Toma, toma, toma Toma Poco, poco Ya lo terminé Ok Ok, amigo Me da risa Y con esto Ya cazaron Esa es un inservible ¿Me entiendes? ¿Ese nivel? Cinemática Puta madre Puta madre A ver ¿Para allá? ¿O para dónde? Creo que para acá ¿No? Sí, sí, sí Para acá ¡Pum, pam, pum! Eso puto, vamos Vamos bien, vamos bien Vamos bien Eh, epa Tom Hay que prepararse Hostia, puta Toma, cabrón Toma Puto Pum, pam, pum Pata, pam Toma Eso Lo salve, Doc Vamos, Doc Rápido Se alcanzaron, eh Bueno, repito No se preocupe, Doc Uf, casi no la contamos Volvamos a casa Volvamos, que va Se reventaron, eh Eso no suena bonito Suena para nada bonito Vamos, Doc Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo Vivo, vivo Vamos, vamos Y usted es la mente Yo soy el músculo Vamos, vamos Apúrese, apúrese ¿Por qué puerta vamos a salir? Bueno, alcanza 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 Soy el puto Vamos ¿Qué me gusta? Me coloco algo, ¿no? Sí, hermano Hicimos algo bueno juntos Eh, amigo, yo también ayudé ¿Eh, tonto? ¿Qué te pasa? ¿Qué mierda? ¿Qué te pasa? Bueno Momo te está esperando en su barco Podéis con él Presiste todo lo que querés Ok, esto es como el típico En plan ¿Viste? Bueno Bueno, gente Hasta acá lo vamos a dejar Con el pequeño Gatuno Strike Vamos a continuar En los próximos En los próximos episodios Así Muchas Muchas gracias por ver Muchas gracias por llegar hasta acá Muchas gracias por Por todo Espero que se hayan entretenido Divertido Y Y tener un poco De la experiencia de Strike Por si lo quieren probar Jugar Pasar con nosotros Juntos Y Y ver que Que pasa con Strike La historia Está bueno el lore Está bonito El juego A pesar de un indie Muy buenos detalles La verdad Me está impresionando por el momento Pero eso, gente Suscribirse Si les ha gustado Y queréis ver más No solamente Strike Sino que otro contenido Muchas gracias por su apoyo Nos estaremos viendo Cuídense, gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!